Imagínese abriendo la puerta a un estilo de vida donde la comodidad y la modernidad se encuentran. Esta es su oportunidad de vivir en el corazón de Cartago. Descubra una casa de una planta con diseño moderno y construcción de alta calidad en bloc. La sala comedor y cocina se unen en un espacio abierto y acogedor, perfecto para reuniones familiares y momentos cotidianos llenos de alegría. Su patio privado y una amplia área de pilas techada expanden el espacio vital al aire libre, mientras que la cochera techada para dos vehículos añade comodidad y seguridad. La habitación principal no solo brinda un santuario personal con su walk-in closet y baño independiente, sino que también promete un retiro tranquilo después de un viaje treado. En el corazón de este condominio, las amenidades esperan para enriquecer su vida diaria. Canchas multiuso, jardines, ranchos barbecue y mucho más. Todo en un entorno pet-friendly. Con una atractiva cuota de condominio y opciones de financiamiento hasta el 100%, su sueño de vivir aquí es más alcanzable de lo que usted se imagina. Hablemos hoy para explorar su nuevo hogar.